Esto va a quedar un desastre Estoy grabando con la cámara frontal de mi celular Porque el canal de pobre es así Quería subir este video rapidito, pero muy rápido Es la primera vez que hago este tipo de video así De grabarme no jugando Ya lo he hecho, pero nunca con el celular Anubi, pero que cara fea que tiene Anubi Mira, se te ve toda la... Primera vez sin la cámara del orto aquella que no se ve absolutamente nada Que es a un FPS por hora Los anuncios del Spotify de atrás Y no tengo el premium Que acabo de decir cuando empecé el video No sé cómo se va a escuchar esto, espero que se vea bien Espero que no pese demasiado porque quiero subirlo antes que se termine el año Hoy es 31 Pero primero, quiero decir dos cositas El último video que subí, que duró 7 minutos y algo El video duraría 18, casi 19 minutos Y subió solo 7 minutos Además que demoró abundante, como si fueran 18 minutos de video Porque me demoró unas 12 o 13 horas En subir un video de esa duración Y además puse en el título, piensan que glitché o no sé qué Y nunca apareció nada Si quieren lo puedo borrar y lo resubo Para que por lo menos quede bien O si no, bueno, lo dejo ahí y seguimos al baile Segundo y no menos importante, quiero agradecerles a todos por siempre estar ahí Por apoyarme siempre Por estar siempre comentando los videos Dándole me gusta, viéndolo Y dándome para adelante Espero que cierren el año excelente Con su familia, con sus amigos Borrachos, jugando a The Division Pero que la pasen muy bien Algunos me imagino que se van a pasar jugando a The Division Quizá, ¿no? No sería mala idea Este video va a ser muy cortito porque No quiero que demore mucho en subirlo Quiero que esté pronto, dentro de unas horas Así que... Qué raro es estar grabando así, brud Me siento rarísimo Me siento el típico... Hola muchachos, bienvenido al nuevo video No, hola Va a quedar rarísimo esto Pero espero que les agrade Y bueno chicos, un abrazo enorme para todos Muchísimas gracias por todo Por todo lo de siempre Y nos estamos viendo en el próximo video Un abrazo gigante para todos Adiós